Estamos de regreso aquí en la mañana en la hoy www.radiohoy.cl y ahora estamos en el canal 198 de Zapping porque la radio no solamente se escucha, la radio también se ve. ¿Dónde? En el canal 198 de Zapping. El día de hoy vamos a obviamente saludar a nuestros queridos oficiadores de Contacto Tierra, pero antes de dar la mención vamos a estar hablando también con la creadora, con la CEO, con la mandamás de Contacto Tierra y nos va a estar enseñando. Mira, yo le propuse a Caterina de que nos enseñara a ocupar todos los beneficios y los productos de Contacto Tierra. Entonces vamos a estar haciendo una serie de cápsulas acá para el matinal para que usted sepa cómo funcionan todas las posibilidades que tiene cada producto que usted puede encontrar en www.contactotierra.cl. Y el día de hoy, ya estoy conectada con ella, la estamos viendo en pantalla, Caterina Berzovich de Contacto Tierra. ¿Cómo estás, Caterina? Hola, Dani, bien y tú. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿de qué producto vamos a hablar hoy día? Sí, hoy día el plan es que hablemos del producto que entrega mayores beneficios como en la salud en general, que es el mat para dormir, que hay distintos tamaños, pero hoy vamos a hablar del individual. Bueno, maravilloso, lo conozco porque lo tengo para dormir. Maravilloso, me encanta. Entonces, claro, este es el producto que más indicamos de manera general porque abarca todo el cuerpo y a mayor superficie es más poderoso el efecto. Y obviamente en la noche, que siempre decimos y repetimos y repetimos que el cuerpo se recupera, se restaura, se detoxifica en la noche. Entonces, el efecto es mucho más potente en ese minuto, también cuando hablamos del grounding, de todos los beneficios del grounding, que lo voy a decir así cortito, que son el dormir mucho mejor, tener más energía, mejorar el sistema inmune, si hay algún dolor o inflamación, esto se va a reducir enormemente o se va a ir en función de cada persona y de cuánto tiempo hacemos tierra, en fin. Hay una cierta protección electromagnética, se estimula el rejuvenecimiento, se regula la presión y la circulación sanguínea en general, en fin. Esos son un poquito de los beneficios que hay, pero este los entrega de manera más potente a nivel generalizado en el cuerpo. ¿Y es porque es mayor tiempo usarlo en la noche o porque en la noche tenemos mejor apracción de la energía? Sí, esa es una muy buena pregunta porque yo le digo a la gente, me dice ya, pero yo igual estoy 10 horas en el computador, entonces mejor usarlo en el computador. No es tanto por el tiempo que uno pasa, tiene mucho más que ver con que el cuerpo en ese estado realmente, o sea, más del 90% de todos los procesos de regeneración, de detoxificación, de restauración, bueno, de sanación, ocurren en la noche cuando yo estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque todas las cosas como que durante el día, todos los procesos que están como activos para que yo esté alerta, para que esté funcionando durante el día, entran en modo pausa para que todos los procesos para recuperar el cuerpo entren en marcha. Entonces es el momento más importante para ser tierra hoy en día porque vivimos en un mundo que lamentablemente nos inflama mucho. Maravilloso. Oye, hablando de inflamación, yo quiero contarle también una experiencia personal a la gente que nos está viendo. La vez pasada comentábamos de que yo tengo un familiar que sufre de una enfermedad inflamatoria y he estado ocupando los parches que nos trajo gentilmente Caterina y sabes que le ha ido muy, muy, muy bien. Próximamente vamos a estar también conversando con ella, vamos a ver si podemos hacer un contacto a los tres para que también hable de los beneficios que le ha traído Contacto Tierra con este espectacular producto. Maravilloso. Feliz, feliz, feliz. Y bueno, ¿cómo se usan? No sé si querés que pasemos a eso ahora. Sí, vamos ahí a la práctica, como se dice. A la práctica. A ver, todos nuestros kits, bueno, aquí les voy a mostrar la caja para que vean cómo son. Todos nuestros kits se llaman kits porque vienen con distintas cosas incluidas. Viene la superficie conductora principal, que en este caso va a ser el mat para dormir individual. Ajá. El cable, el tester de puesta a tierra, que les voy a mostrar ahora cómo se usa. Perfecto. El adaptador de seguridad de conexión a tierra, que solo va conectado a la tierra, que también les voy a mostrar. Y el adaptador a Chile, en este caso. Ya en otros países los enviamos sin ese, si no es necesario. O si hay gente acá que nos escucha desde España, tenemos el adaptador a Europa también. Para los 220. Sí. No, da lo mismo el voltaje. Tiene que ver con el... Ah, tienes razón. Tiene para la entrada. Es la entrada. Incluso en Argentina. No importa el voltaje porque solo conectan con la... Sí, me acordé. ¿Verdad? Estoy hablando de una tontera. En Argentina también tienen esa diferente manera de conectarlo a enchufe. Sí, tenemos distribuidora ya igual, pero usan adaptador. Y en muchos países de Latinoamérica usan el mismo que se usa en Estados Unidos, que es este. Claro, sí, que esos son esas dos puntitas. Que ahí solamente tiene habilitado lo podemos ver la tierra, porque los otros dos son de plástico que no transmiten la electricidad. Tal cual. Solo conectamos con la tierra. Ya si se corta la luz, sigue funcionando. Repito, los productos no es que se carguen o que simulen la energía de la tierra. Solo emiten la energía de la tierra. Maravilloso. Entonces, yo acá tengo un alargador para que podamos mostrar de manera más fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer es testear nuestra conexión a tierra. Ya que estemos seguros de que hay una buena conexión a tierra, porque si no, no podemos usar los productos. Claro. Para que estén tranquilos, es lo más común. Ya en nuestra experiencia, más del 95% de nuestros clientes tiene tierra, aunque sea en el baño o en la cocina, pero la gran mayoría en la pieza. Ajá. Si es en el baño o en la cocina, podemos usar un alargador, tal y como lo estoy ocupando acá. Perfecto. Si alguien no llega a tener tierra, igual podemos conectarnos con una varilla como esta, que viene con un cable que mide 12 metros. Ah, mira. Así que es bastante largo. Y se conectan afuera hasta en un tercer piso, como si hay un pedazo de tierra, un jardín, lo que sea, es suficiente. ¿Ya? Pero la verdad es que no la vendemos mucho porque no es tan común. Claro. Bueno, entonces, yo voy a testear ahora mi conexión a tierra con el adaptador a Chile. Lo vemos clarísimo. Queda así. Y ahora lo voy a enchufar. Si ustedes se fijan, voy a enchufar hacia el otro lado primero, que es como la combinación más común en todas partes. Ajá. Así se alcanza a ver. Las dos luces amarillas. Sí, las dos amarillas o algunos naranjos, que dicen, se prenden. Entonces, en Chile y en el resto del mundo, si se prenden las dos amarillas, es porque sí hay tierra. Perfecto. En Chile y también en Uruguay y en Paraguay, tienen la particularidad, y en Italia también, de que se puede dar vuelta. Yo puedo enchufar hacia ambos lados porque es una misma línea, ¿no? Ajá. Si yo voy a la enchufar hacia el otro lado, se van a prender la central amarilla y la roja. Ya. No sé si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver la roja. Entonces, esto es así para esos países y también para España, en donde la tierra está en ambos lados, arriba y abajo como unas plaquitas. Perfecto. Entonces, es así. Después, ok, yo ya tengo mi conexión a tierra, maravilloso, y después tomo mi adaptador de seguridad, después está tierra. Ahí estamos claritos, ahí se ven las dos ahí entradas que son de plástico, que no transmiten la electricidad, y se ve clarita la del medio, que es electricidad. O sea, que es tierra. ¿Qué es tierra? Es electricidad, pero la electricidad de la tierra. Sí, uno como automáticamente habla eso porque es lo que ve todos los días. Entonces, por eso uno se confunde. Tal cual. Sí, no, sí. Yo diría que esa es la duda más grande o la confusión, porque efectivamente es como, ¿cómo me enchufa la tierra si me enchufo acá en el enchuco? Claro. Pero es la tierra, ¿ya? Entonces, yo pongo esto, para los que tengan que usar este, sepan que es normal que es un poco duro porque viene con unas seguridades para niños. Ajá. Pero cabe perfecto. Y después, me conecto con este cable que viene con todas las resistencias, son cables especiales para esto, por si acaso, todos los productos están certificados, están patentados. Y yo pongo acá en cualquiera de los dos orificios, viene con eso porque hay productos que vienen con dos cables, o si uno quiere ocupar en el mismo adaptador dos productos, también se puede. Y por el otro lado, yo voy a conectar mi mat, que lo tengo acá, el mat para dormir en este caso individual. Por espacio no les puedo mostrar, pero es larguito y en el fondo cabe todo el cuerpo y también se puede cruzar si las personas quieren compartirlo. Ah, eso te iba a preguntar, si uno lo podía compartir. ¿Y el efecto es el mismo? No, el efecto no es el mismo porque hay menor superficie de contacto con el cuerpo. Pero también es una buena opción para partir y después si quieren y quieren ir más allá, pueden llevar los tamaños más grandes. Tenemos para cama dos plazas, para cama king, que también sirve para una super king. Ah, mira qué buena, buen dato. Entonces acá, por este lado, tenemos el brochecito y lo vamos a poner, no sé si se ve ahí. Sí, clarito. Enchufarlo y estamos listos. Es importante sí decir que yo recomiendo que esto, que esta parte se ponga hacia la cabeza. Ya. Ya, donde va el broche, porque algunas personas no se fijan y lo ponen hacia los pies y cuando uno hace la cama puede pasar a llevar el cable y en el fondo se puede dañar. Es mejor, es mejor y por seguridad también. O lo puede desconectar incluso durmiendo. Sí, o sea, yo recomiendo, qué buena pregunta, qué bueno que dijiste eso. Yo recomiendo dejarlo siempre enchufado por dos principales cosas. Ajá. Uno, o tres. Uno, no usan corriente, no van a gastar dinero ahí en la electricidad porque no se toca. Segundo, esto emite todo el campo electromagnético de la Tierra, como si estuviese, fuese un pedazo de pasto, tal cual. Entonces, el ambiente va a ser más sano, aunque yo no esté tocando, igual se va a seguir emitiendo esto y va a ser más sano como ambientalmente, cuando hablamos de electropolución, tu pieza o el lugar donde tengas los productos. Perfecto. Y tercero, porque este cable no es un cable clásico. El flujo de electrones libres, de la energía, de la electricidad, es mucho más pequeñito. Entonces, no va dañando el cable. Todo lo contrario, el cable se va a mantener como más lubricado, por así decirlo, si yo lo mantengo enchufado y va a durar más tiempo. Perfecto. Perfecto. Tengo una duda. Bueno, o sea, yo estoy interpretando a la gente. De repente, las dudas que estoy transmitiendo es para que tú le digas a la gente que no es así. Si se corta la luz y está enchufado, obviamente no pasa nada porque nosotros estamos transmitiendo la Tierra, ¿cierto? Así es. Solo la Tierra. Los productos no se conectan a la corriente del sistema eléctrico. Si se corta la luz, maravilloso, porque voy a tener todo este sistema eléctrico que emite una cierta radiación electromagnética, va a dejar de hacerlo y además me voy a estar conectando a la Tierra. Entonces, no se preocupen que nadie se va a electrocutar aquí y no están recibiendo cargas que no corresponden. Son solamente los voltajes y los campos electromagnéticos de la Tierra que son los que nos corresponden a nosotros las 24 horas del día, de hecho. Caterina, otra consulta. ¿Cuánto aproximadamente dura o es el tiempo útil de ese mat? A ver, es un poco relativo porque va a depender, por ejemplo, de la humedad del ambiente donde uno está o del cuerpo, de la asuración, del roce. Pero la verdad es que duran mínimo unos dos años, ¿ya? Pero pueden durar mucho más. Yo tengo el mío hace ya cuatro años y está perfecto. Entonces, es relativo. Perfecto, perfecto. No sé qué otra cosa se nos puede escapar porque este mat está, pero a prueba de giles, como se dice acá, a llegar a enchufar y dormir. Incluso uno lo puede poner antes y cuando está viendo la tele, antes de dormir ahí y aprovecha toda la carga de, no sé, pues de las nueve de la noche en adelante hasta que se levanta el día siguiente. Claro, o sea, si alguien, también trabajamos con muchas personas que están postradas o que están enfermas y que están mucho tiempo acostadas, ideal, mientras más es mejor. Repito, el grounding no es un tratamiento, es el estado natural bioeléctrico y electromagnético las 24 horas del día. El cuerpo está diseñado para tocar la tierra las 24 horas del día. Entonces, si en la noche es la ventana más importante para sanar, pero si además empiezo a agregar horas en el día, aún mejor. Entonces, mientras lo puedan ocupar, maravilloso. Y algo importante quizás de mencionar es cómo limpiarnos, cómo limpiarlos, perdón, no nosotros, el mate, cómo limpiar el mate. ¿Cómo lo limpiamos? ¿Con un producto especial, algo? No, es súper simple, ya, esto es carbono, son negros porque es carbono lo que toca el cuerpo. El carbono es el segundo elemento más abundante después del oxígeno, es la base de la materia orgánica, de hecho. Perfecto. Es antimicrobiano y es muy conductor, entonces me permite recibir la energía de la tierra de una manera súper eficiente y muy segura. Ya. Y cómo limpiarlos, con un paño con agua de vez en cuando, si es necesario, acuérdense que es antimicrobiano, así que no guarda olores, y cuando ya haya una cierta, no sé si esté un poco sucio, ven que hay como trazas de grasita. Claro. Con un jabón de mano, haciendo la espuma, ¿cierto? Para romper esta suciedad, y después se enjuaga con agua, con un paño con agua, lo puedo sumergir en agua si quiero, no hay ningún problema. Pero lo que sí hay que evitar son todo tipo de desinfectantes, productos químicos, lavadora y secadora, ya, porque eso sí va a dañar el producto. Con un pañito, entonces, ahí, y como si usted limpiara, no sé, por el sillón, de repente, cuando se tiene mancha, con un pañito, ahí, lo más fácil posible. Así es. www.contactotierra.cl, ahí está este mat, y un montón de otros productos que vamos a ir descubriendo todas las semanas acá en Radio Hoy, vamos a estar ahí conectándonos por lo menos una vez al mes con Caterina, y nos va a estar enseñando a ocupar otros productos, porque tienen una gama bastante amplia, cada vez más de los productos de Contacto Tierra, que yo soy fiel defensor, ¿por qué? Porque también los uso. Así que, Caterina, muchas gracias por haber estado con nosotros, y por conectarte a la mañana en la hoy. Muchas, muchas gracias a ustedes, así que estamos en contacto, conectense a la tierra, vayan al pastito, como puedan, y cuando quieran ir más allá con los productos. Arruba contactotierra.cl, ahí pueden también seguirla en las redes sociales, www.contactotierra.cl, la solución está bajo tus pies. Ah, qué bonito, ¿eh? Chao, Caterina, muchas gracias. Chao, gracias. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más La Mañana en la hoy.